Cuba Información Bueno, vamos a seguir adelante con el programa. En este caso vamos a estar hablando de la Ley de Medios en Argentina, una ley que ha levantado muchas ampollas, que ha sido muy denostada por los grupos mediáticos internacionales. Así que vamos a comentar un poquito sobre esto. Ley de Medios. Sí. Sobre todo por el grupo Clarín, que es uno de los grandes oligopolios argentinos, procedente de la dictadura, que se la juega con esta ley de medios. Se ha conseguido el grupo Clarín in extremis, prácticamente a horas de que acabara el plazo en que tenía que cumplir determinados... bueno, que tenía que cumplir con la ley. Es decir, desinvertir, deshacerse de parte del pastel mediático, de las licencias. Bueno, pues prácticamente ahora se ha conseguido que el Tribunal Supremo le dé una nueva prórroga de dos meses, en la cual se supone que el Tribunal Constitucional Argentino decidirá sobre la constitucionalidad o no de varios de los artículos de esta ley. ¿Qué es lo que dice, básicamente, esta ley de medios que tiene... que hoy la traemos aquí, a pesar de no ser un tema de Cuba, no? ¿Qué es lo que dice y qué... o digamos, en qué tiene una trascendencia universal? Muy relacionada con la libertad de prensa, por cierto. En que, no sé si por primera vez, pero sí es de los pocos lugares del mundo, en que por ley se va a establecer que un tercio de las licencias van a ser para medios públicos. Un tercio para medios privados. Y un tercio para medios comunitarios y sociales. Es decir, el tercer sector va a estar representado por ley y va a tener, obligatoriamente, un espacio por ley para los movimientos sociales, para las luchas populares, para los medios alternativos, para las televisiones locales comunitarias, etcétera, etcétera. Y todo esto es un grandísimo golpe para el capital privado de los medios de comunicación. Por los dos lados. Por el lado del bocadillo, por el lado de lo estatal y por el lado de lo popular, digamos, o de lo comunitario, lo no estatal, pero que pueda tener, digamos, cuyos intereses puedan estar en frente de los intereses del comercio, ¿no? O de la gran empresa privada. Y entonces aquí se la juegan. Y por eso le están haciendo la campaña a la presidenta de Argentina por los grandes medios de comunicación, no solamente Clarín, sino La Nación y otros, dando, precisamente, sirviendo de altavoz propagandístico para todo aquello que se oponga al gobierno argentino, ¿no? Como es la cuestión de las últimas cacerolazos de la pequeña y gran burguesía argentina, etcétera. Sí, bueno, fundamentalmente, yo creo que aquí hay, como en todas las facetas de la vida social hoy, hay una lucha de ideas. Los grandes medios de comunicación, en vez de transmitir valores democráticos, valores morales, valores culturales, hacen todo lo contrario, porque, como son de empresas multinacionales, que lo que persiguen es su enriquecimiento a costa de cualquier cosa, sin tener en cuenta a las personas, pues, entonces se pelean por tener, digamos, la mayor difusión posible. ¿Con quién pelean? Con la gente que trata de sobrevivir, con los medios pequeños, como el nuestro, por ejemplo. Nosotros tenemos un medio muy pequeño que no llega a mucha gente y gracias a Internet llega a más gente. Entonces, aquí también está inmersa la lucha ideológica por el dominio de la mente. Allá, como decían los ingleses, en las primeras revoluciones, que fueron muy violentas y hubo muchos muertos. Entonces, los ingleses piensan en ese momento, seguramente será mejor dominar las mentes que dominar a todos estos brutos. Entonces, eso es lo que tratan los medios de comunicación hoy día, tratan de limpiarnos, de lavarnos la mente, de meternos en la cabeza cosas que no son culturales, de criminalizar a gente que no son criminales. O sea, todo lo que a ellos realmente, para sus intereses económicos, no les vaya bien, no lo van a poner en ningún medio de comunicación que sea masivo. Y esa es la pelea que tienen en la Argentina hoy día, la gran burguesía con la presidenta argentina. De hecho, hace poco veíamos a la presidenta argentina que tomaba una decisión y era nacionalizar la parte de Repsol que estaba perjudicando a la economía argentina. Y todos los medios de comunicación, incluidos los que tenemos en nuestro país, se le echaron encima. Todas las plañideras de la derecha recalcitrante que practica la violencia. La gente piensa que la violencia solo es dar un tortazo. Pero, ¿acaso no es violencia someter a una familia a la mayor miseria posible? Y en este caso, a pueblos enteros? ¿Quiénes son los culpables de proteger a las dictaduras? ¿Quiénes son los que han promocionado todo eso, sino las grandes multinacionales de la comunicación? ¿Por qué en Colombia, por ejemplo, los medios de comunicación del Grupo Prisa protegen tanto a su gobierno? Porque es un gobierno lleno de asesinos, lleno de gente que mata campesinos. Y por eso se pelean, tanto en Argentina como el propio ejemplo del Ecuador. Cuando los medios de comunicación se le echaban encima a Rafael Correa. Porque los medios de comunicación eran de los bancos. Y como Rafael Correa le había atacado a los bancos, pues los medios de comunicación atacaban al presidente Correa. Que estaba lo único que hacía, estaba defendiendo el interés de su pueblo. Bueno, sí, aquí estamos en presencia una vez más de una distorsión, de una... O sea, el tema de la libertad de expresión, la libertad de prensa. Yo creo que lo resumió muy bien el presidente ecuatoriano Rafael Correa. No se puede esperar que haya imparcialidad, ni que haya valores, como bien tú estás señalando, Salva. Que se transmita valores cuando los dueños de los periódicos, y de que se inventó la imprenta es así, transmite lo que le interesa a él. Y lo que le reporte beneficio a él. Y decir a esos grupos mediáticos, ¿qué hacen? ¿Qué representan? Pues representan los intereses de clase, de la clase dominante. Los intereses de la clase dominante, lejos, lejos, lejos de la democracia, del concepto de democracia. Y lejos, desde luego, de los anhelos de los pueblos y de las masas populares.